Buenas tardes, bienvenidos a Informa Andrade, soy Elisa Andrade y Muti, Canal Radio. Los que queráis escucharnos podéis escuchar en YouTube y también en las redes sociales por Twitter y otras plataformas. Hoy tenemos un invitado bastante inteligente, por cierto, con conocimiento en una parte de un tema que mucha gente no tiene el valor de hablar de ello, pero es un nombre bastante inteligente, es Ariel Eduardo Pisec, es esto, exactamente, ¿no? Él es el autor del libro La ideología degenerada de 2022 y de la última frontera y la familia Cómo evaluarte frente a los deslates de la ideología degenerada. Eduardo es experto en igualdad de género y oportunidades, tiene máster en psicología infantil, juvenil, es licenciado en ciencias políticas y de la administración, profesor de nivel medio y superior de ciencias políticas, sociales y jurídicas. Pues nosotros, primero quiero darte las gracias por estar aquí con nosotros, ¿vale? Sé que eres un hombre bastante ocupado, pero es muy importante hablar de todos estos temas que nos están de estos últimos años, esta última década, esas imposiciones ideológicas, la parte de la ideología de género y otros temas. Me gustaría ahí que dejara hablar un poco sobre este tema y empezar hablando, ¿no? Cómo empezaste, por qué decidiste, ¿no? Entrar en defensa, levantar esta bandera, como sé que mucha gente no tiene el valor de hacerlo, pero sí que tú has tenido, a través de tu inteligencia, tu capacidad intelectual, has tomado frente a este tema. Bueno, ante todo, Elisa, te agradezco la invitación. Espero que esto sirva a muchas personas para adentrarse un poco más en este tipo de temáticas. Creo que tu comentario, te lo agradezco, es muy generoso. Tú me preguntas cómo uno comenzó en este camino. Bueno, en realidad, a mí siempre me interesaron los temas de política y los temas sociológicos y filosóficos, pero tomé la decisión en los últimos años de adrentarme más en tratar de denunciar a través de publicaciones en mis redes sociales y a través de la redacción de libros lo que di en denominar ideología degenerada. Ese es el título del primer libro que publiqué en España y a alguna gente le extrañó el uso del vocablo. ¿Por qué? Porque el adjetivo degenerado, en realidad, no se aplica al campo de las ideas. Se aplica, por ejemplo, al arte o se puede aplicar a una conducta personal de un ser humano como adjetivo denigrante, si se quiere, o que indica una conducta no adaptada al medio social o a los demás. Pero opté por aplicar el término degenerada a la ideología como un conjunto de ideas que nos están imponiendo desde hace muchos años y que tratan de desnaturalizar la esencia misma de la persona humana. Si tú y yo estamos aquí hoy en día, se debe a que hemos nacido producto de una relación de amor o, si quieres, de una simple relación sexual que han tenido un hombre y una mujer. La ideología degenerada trata de desnaturalizar ese tipo de conceptos y hoy en día prácticamente dos palabras muy hermosas que tiene la Real Academia Española, que son mamá y papá, o madre y padre, se están dejando de utilizar para hablar de cuerpos engendrantes, por ejemplo. Nosotros no somos solo cuerpos, nosotros somos personas humanas. Tenemos una dignidad, tenemos derechos, tenemos deberes, tenemos una genética, una biología, no somos un conjunto simple de células. Si bien tú eres una dama, una mujer, eres mucho más que un cuerpo engendrante. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, en el libro La Ideología Degenerada voy tocando una serie de temas. Todo arranca en el libro del estudio del feminismo. Y el feminismo lo estudio desde el siglo XIII hasta la actualidad. Simplificando mucho, digamos, los periodos históricos, se dice que hay cuatro periodos u olas, u olas feministas, o etapas del feminismo. Dos que defiendo en el libro consumo, ardor e interés, que es la primera y la segunda. La segunda, bueno, la primera, si nos remontamos, es aquella etapa en que la mujer, que está relegada socialmente, por cierto, comienza a reclamar derechos sociales, como puede ser el simple hecho de salir a trabajar. Ese derecho que tienen todas las mujeres hoy en España, no siempre fue reconocido a las mujeres. Por lo tanto, tuvieron que luchar, reclamar derechos laborales, reclamar condiciones equitativas de salario, de trabajo. Y toda esa lucha que protagonizaron muchos colectivos de mujeres es totalmente encomiable. Lo mismo sucedió con la segunda ola. La segunda ola fue conocida, por ejemplo, como la del reclamo del sufragio. ¿Sabes que, por ejemplo, Concepción Arenal, en España, luchó mucho porque la mujer votase? Curiosamente, cuando se votó en el Congreso de los Diputados de España, las izquierdas votaron en contra del voto de la mujer, porque consideraban que podía ser manipulada psicológicamente o coaccionada por parte de un hombre. Esa segunda lucha, que nace en Inglaterra, en Estados Unidos y en otros países, es una lucha verdaderamente hermosa de las mujeres porque querían justamente que el voto se les concediera y tener igualdad de derechos políticos en la sociedad. Eso lo voy analizando en alguno de los capítulos, la evolución de las dos primeras olas feministas. Quizás una de las mujeres que cito es una que escribió una obra en el siglo XIII, que es hermosa, que se denomina La ciudad de las damas. Invito a los oyentes a que lean La ciudad de las damas, porque es una ciudad, digamos, que se construye albergando en su seno a todas las mujeres grandes de la historia, desde diosas como Afrodita, desde mujeres de emperadores romanos, desde Diana, por ejemplo, que por un mensaje de Dios combatió contra los ingleses. Todas las mujeres que fueron madres, que lucharon por su familia, tienen un sitio en la ciudad de Dios, en ese libro del siglo XIII. En la ciudad de las damas, perdón. Y va a haber una dama que va a presidir esa ciudad de las damas. Me reservo el nombre de quién es la dama como para que lo puedan leer. Pero es una dama a la que todos admiramos. Frente a ese feminismo notable de primera y segunda ola, en los años 60, 70 del siglo pasado, es decir, 1960 en adelante, comienzan a aparecer autores que van más allá. Que comienzan, desde mi punto de vista, a atacar en nombre del feminismo algo que para mí es fundamental, que es la estructura de la familia. Hay una autora muy famosa que reivindica las corrientes de izquierda y feministas radicales, que se denomina, bueno, su nombre era Shulamit Firestone, como la marca de los neumáticos, Firestone, Shulamit. Esta señora terminó con un cuadro de esquizofrenia muy importante, terminó suicidándose, pero entre sus obras tiene una que se denomina Dialéctica del Sexo. Dialéctica del Sexo es una de las principales obras de los años 60, en la lucha por los derechos supuestamente de la mujer. En Dialéctica del Sexo tiene un capítulo, que es el capítulo 5, que se denomina El Niño, donde esta señora propugna que el niño debe ser dejado de criar por la familia, que no hay nada mejor que lo críe una especie de tribu, como para diluir el papel tradicional de la familia y de la mamá, y donde la guinda del pastel es que no hay nada mejor para un niño que se ha iniciado sexualmente por parte de un adulto, y que incluso una madre plantea que reciba una proposición sexual de su hijo, no debería llamarle la atención y hasta debería hacerle caso. Cuando tú lees el libro, y reitero, Dialéctica del Sexo, Shulamit Firestone, publicado en Estados Unidos a fines de los 60, 69 si mal no recuerdo, capítulo 5, titulado El Niño, buscan ese libro y ven lo que dice en el capítulo, comprendemos un poco las declaraciones de algunos políticos o expolíticos de primera línea de los últimos años. Tú recordarás, por ejemplo, cuando teníamos como ministra de Igualdad a la señora Irene Montero, cuando dijo sus palabras, todos los niños, las niñas y las niñes tienen derecho a conocer su cuerpo, tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran, eso sí, con su consentimiento. En el libro me ve preguntando, ¿significa esto que si un adulto mayor de edad, hombre, por ejemplo, le regala caramelos a un niño o le regala una tarta o un juguete que el niño le guste y comienza a acariciarlo, el niño estará contento porque le han obsequiado el chuche o el juguete? Le dice, ¿te puedo tocar? Si el niño dice que sí, un niño de 8 años, aplicando ese planteo, estaríamos legitimando que un adulto abusa sexualmente de un menor de edad. Por lo tanto, en el libro voy analizando ese tipo de cosas, desnudándolas, porque un niño, de por sí, no tiene consentimiento legal. Un niño no puede consentir. El adulto que comete un acto deleznable contra un menor de edad es un pederasta, aunque, claro, esto lo tenga que determinar la justicia. En la ideología degenerada, aparte de ir analizando todo lo que es la historia del feminismo en cuatro olas, comienzo a hablar de lo que se denominan distopías. Nosotros vivemos en una sociedad, desde mi punto de vista, bastante distópica. Me refiero, tú tienes una utopía y una distopía. En mi libro hablo de ambos conceptos. La utopía es algo bueno, si nos ponemos a pensar, una sociedad ideal en la que todos, por ejemplo, pueden colaborar entre sí, no existen conflictos, no existen disputas, no hay ningún tipo de problema, todos trabajan, ven satisfechas sus necesidades. Y cito, por ejemplo, el libro de Tomás Moro, Utopía, donde él plantea el modelo de una sociedad ideal. Luego tenemos distopías. Y cito, por ejemplo, a Orwell. Orwell, que escribió su obra en 1984. Y Orwell, que escribió Rebelión en la Granja, por ejemplo. Ambas distopías las cito en el libro como también Un Mundo Feliz. En Un Mundo Feliz, de Huxley, por ejemplo, él habla de una sociedad dividida en una especie de castas o de grupos. Habrá grupos que son los de la categoría A, que son los más inteligentes, los que dirigen la sociedad. Y luego están los épsilons, por ejemplo, el último grado de la escala, que son los que desempeñan tareas manuales. En esa sociedad futura, de Huxley, la gente cuando se siente triste, tiene que tomar un comprimido que se denomina SOMA. Digámoslo claramente, es una droga que les causa felicidad. En Huxley, por ejemplo, en ese libro, la gente no se reproduce como durante miles de años se ha reproducido, sino que las personas son producidas en una especie de cadena de producción artificial donde se manipulan los genes para que el individuo sea más o menos inteligente o que sea realmente un estúpido que solo pueda ser una tarea manual. Todo eso, ¿por qué lo meto en este libro? Porque en la ideología degenerada parto de la historia del feminismo, luego me voy a las utopías y a las distopías, lo relaciono con la realidad y luego me meto a hablar, por ejemplo, de cómo a través de ciertos discursos se quiere justificar actitudes personales que antes eran denominadas trastornos y ahora no se denominan como tales. Voy a especificar más. Sabéis que hay un manual de psiquiatría de la Asociación Médica de Psiquiatría de los Estados Unidos que clasifica las enfermedades o lo que se considera socialmente como enfermedad. Si tomamos por ejemplo el transexualismo, en uno de los manuales más antiguos se lo consideraba enfermedad. No es una enfermedad, aclaremos, para que nadie se sienta ofendido. Posteriormente se comenzó a hablar de incongruencia de género. Esto es, una persona, por ejemplo, varón, que nació genéticamente, biológicamente como varón, psicológicamente no está conforme con ese sexo biológico y considera que es una mujer. En la edición, no la última, sino la anterior del manual de la Asociación Americana de Psiquiatría, se habla de diforia de género. Diforia. Y en la última edición, que es la quinta, no se habla más de diforia, sino que se habla de una incongruencia. Es decir, existe una incongruencia entre la parte física y la parte psicológica o lo que ahora denomina, digamos, la izquierda o las feministas más radicales, la orientación de género. En el libro me meto en este tema porque, tradicionalmente, ¿qué se ha criticado? Que vivimos por parte de la izquierda, que vivimos en una sociedad que no es binaria, somos víctimas, sobre todo las mujeres, las damas, de una sociedad patriarcal que las discrimina, y para luchar contra el patriarcado hay que partir de la base de que todos los hombres o somos violadores o somos violentos o somos maltratadores o somos golpeadores. Dentro de esas corrientes de pensamiento se ha dejado de hablar de hombre y mujer, se habla de cuerpos hablantes como hace algún autor español de los años 80, concretamente el manual de contrasexualidad. ese es un manual porque a mí me pasa una cosa cuando hablo de estos temas que la gente me dice no me puedo creer las barbaridades que tú comentas y le digo no hace falta que me creáis a mí manual de contrasexualidad escrito por Beatriz Preciado Beatriz Preciado autora española hago una aclaración respetando a la autora no me meto para nada con la autora el libro lo publica como manual de contrasexualidad Beatriz Preciado pero en realidad Beatriz Preciado nació biológicamente como varón y por etapas por etapas de su vida profesional a veces se denomina Beatriz y a veces se considera Paul 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 Preciado tiene escritos como Paul y tiene escritos como Beatriz en el manual de contrasexualidad que también lo voy analizando en el libro se dicen auténticas barbaridades por ejemplo que para superar el patriarcado superar el binarismo sexual esto es hombres y mujeres o mujeres y hombres debemos dejar de hablar de persona humana de individuo para hablar de cuerpos parlantes que es un cuerpo parlante seríamos tú y yo porque tenemos capacidad del habla somos cuerpos parlantes y hay que superar digamos la caracterización del cuerpo parlante según tenga vagina y pecho o pene y testículos por un nuevo espacio físico que es el ano entonces hablan de la erogenización del ano y en el libro incluso hasta ahora es medio complicado pero en el libro proponen una serie de ejercicios que tienen que ver con esta parte específicamente porque es la parte que no se puede reconocer la diferencia sexual en el libro que dice correctamente la autora Beatriz Preciado si alguien mira solamente el orificio anal de un cuerpo no se sabe si corresponde un hombre o una mujer en eso está en lo cierto dice que hay que iniciar la revolución social a partir de una revolución de la actividad sexual anal luego dice muchas otras barbaridades en el libro manual de contrasexualidad pero frente a ese tipo de planteo es que voy analizando en el libro por qué lo considero una ideología de tipo degenerada digamos y quiero aclarar un tema aquí no estamos desnaturalizando las orientaciones ni los gustos sexuales que cada persona es libre de tener partamos de esa base la base es la libertad o sea si yo como varón que soy me gustasen los hombres físicamente no tendría nada malo en reconocerlo en absoluto como me gusta a mí en mi caso me gustan las mujeres pero bueno si me gustasen los hombres en uno y otro caso tendríamos totalmente derecho a sentir como queramos pero al margen del sentimiento voy analizando en el libro como hay una confusión entre el deseo y el derecho y lamentablemente en España en los últimos años todo se está convirtiendo en derecho por ejemplo esto le puede llamar la atención a algún algún oyente del programa si antes hablábamos de hombres y mujeres en mi libro cito que hay documentos internacionales donde se reconoce la existencia de cuatro mil géneros cuatro mil yo en el libro en una parte explico prácticamente trescientos de esos géneros ¿qué serían? a mí hay algunos que me gustan mucho por ejemplo yo hoy me podría considerar una persona aerogénero a mí alguien me dice ¿ustedes qué género es? aerogénero es la percepción de género que tiene una persona de acuerdo al estado del clima entonces por ejemplo si hace calor yo me puedo considerar que soy del género X hace frío me puedo considerar de otro Libra género por ejemplo cito aquí un género que se siente a género pero que tiene una fuerte conexión con otro género más fluido un género que por naturaleza fluida solo se limita a los géneros masculinos me refiero hay cientas de clasificaciones inútiles de este tipo ¿por qué son inútiles? porque estamos acostumbrados a escuchar por ejemplo de qué género eres y esto incluso lo están haciendo las empresas hoy en día en las solicitudes de empleo y todo lo demás ponen de fin a género hombre mujer en algunos lados ponen transgénero en otros lados ponen otros entonces como para que uno ponga ¿cuál sería el otro? en el libro voy analizando algunos casos raros por ejemplo hay un caso conocido de un británico de cincuenta y pico de años cincuenta y dos cincuenta y tres que se ha auto percibido como una niña de cinco el británico que se considera niña de cinco años ha sido adoptado aunque no legalmente evidentemente por un matrimonio inglés integrado por un varón y una mujer que le cambian los pañales y lo bañan habréis visto por la prensa que hay algunos sujetos que se consideran pez y se han hecho una transformación colocándose aletas de pez en la cabeza hay gente que se considera un perro dálmata y que ladra camina cuatro patas todo esto lo voy analizando como a través de distintas teorías se propone erradicar la concepción milenaria de un hombre de lo que es el hombre en términos generales para que cada uno pueda auto percibirse como le vengan gana entonces últimamente estoy contando una anécdota curiosa en mi empresa el año pasado por ejemplo en el día de la mujer que me parece muy bien que se celebre el 8 de marzo pasan unas compañeras obsequiando rosas a las damas ¿no? entonces yo pregunto ¿a mí no me vais a dejar una? y me di respuesta Ariel es para las mujeres respuesta mía bueno pero es que hoy a la mañana me he levantado sintiéndome como María Florencia entonces tuve el regalo de mi rosa también mira al final te has sentido mujer y te han exacto pero si tú te pones a pensar analizo también en el libro como a partir de esas ideas se obliga legalmente al otro a reconocer tu sentimiento no tu realidad pongamos un ejemplo y para que se entienda esto sería como por ejemplo tú eres una una mujer joven para jubilarte te faltan décadas pero ¿y qué pasaría si tú mañana te presentas en el registro civil dices me auto percibo como una señora de 65 años de edad y me quiero jubilar mira sé que no estamos hablando muy serio pero no estaría mal me han dado una buena idea quizás lo haga pero es interesante lo que has dicho en tu libro porque mucha gente no tiene el valor de hablar de ello pero entiendo yo como mujer no veo que tanto hemos hecho por cierto nuestros nuestras abuelas nuestras madres ¿no? para que ahora ese supuesto feminismo degenerado están quitando al final todos nuestros derechos al final porque gente que se auto percibe mujer que no es a la hora de hacer un combate una lucha como pasó ahora en las olimpiadas en París es todo injusto entre todo ¿cómo lo ves? ¿tú crees que eso en algún momento no sé podrá podrá cambiar o seguiremos en la misma creo que hay tendencias positivas que se comienza a revertir un poco la cuestión lo que pasa es que lamentablemente por ejemplo en el libro hablo mucho de la legislación en España todo esto comenzó con la nefasta ley de violencia de género analizo también las normativas que hay en la comunidad de Madrid que también desde mi punto de vista son bastante erradas aunque hubo una modificación parcial el año pasado en la asamblea de Madrid ¿qué te quiero decir con esto? todo esto el oyente se puede dar cuenta por ejemplo mi pronunciación de algunas palabras soy nacido en Argentina todos mis abuelos eran europeos italianos concretamente y al ser nacido en Argentina también sigo mucho esa realidad toda esta moda en parte viene de dos lados viene o de tres lados viene de Estados Unidos viene de la escuela de Frankfurt en Alemania pero hay muchas cosas que vienen de Argentina en Argentina existe una normativa a nivel de jubilaciones que la comparto plenamente que la señora la mujer se puede jubilar cinco años antes que un varón tú dirás ¿es un privilegio? no porque en muchos casos justamente la mujer ha estado trabajando desde muy temprana edad fue mamá tuvo sus hijos atendió su hogar y se le permite con X años de aporte jubilarse cinco años antes que el varón eso que puede ser un motivo o una medida justa para las mujeres por un cambio legislativo que hubo en Argentina en su momento bajo el gobierno de Kirchner un señor que trabaja en la en Argentina no se denomina Hacienda como aquí se denomina Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP pero es Hacienda es la denominación española este señor de nombre Sergio ¿cómo? existía una ley que le permitía a cualquier persona cambiar teóricamente de sexo a nivel del registro civil Don Sergio fue al registro civil se puso de nombre Sergia el hombre se denomina Sergio Lazarovich con CH final Sergio Lazarovich él se tenía que jubilar a los 65 se presentó en el registro civil hizo el cambio correspondiente conclusión se jubiló cinco años antes Olé Don Sergio hizo muy bien no hay ningún problema hizo muy bien pues lo que ha pasado hace poco en España con el tema del ejército español que algunos ahí pidieron algunos cuestiones de entrar en los baños de las mujeres han perjudicado unos han ido al registro civil y han hecho el cambio y al final eso es tremendo eso es un absurdo porque tanto que hemos hecho para que ahora hombres que se auto perciben mujeres nos quitan el derecho que derecho hemos luchado tanto para es que por ejemplo en los libros voy planteando que en realidad no se trata de proteger a nadie sino lo que se trata es de borrar las diferencias existentes entre los sexos borrar a las mujeres borrar a los varones borrar incluso a todas las personas que son homosexuales se los borra porque como ahora la moda es el transgenerismo cualquiera es trans y quien el problema es que la ley te obliga a reconocer lo que te decía antes el deseo del otro entonces por ejemplo yo soy varón ojo y no quiero quiero que me entendáis bien una persona en el 0,02% de los nacidos vivos 0,0002% de los nacidos vivos pueden hacer con lo que se denomina un intergénero es decir presentar unos testículos atrofiados con vagina pero son casos rarísimos rarísimos que lógicamente tendrán su tratamiento médico y psicológico pero producto de estas ideas tenemos una explosión de niños trans en los últimos años ha aumentado 5300% las niñas que autoconsideran niños en el caso de los varones no ha sido así pero por ejemplo en los libros voy dando datos todos y reitero todos y me incluyo estamos en contra de cualquier tipo de violencia que se ejerza contra una mujer contra un niño contra un hombre o contra lo que sea pero si la denominada violencia de género ha tenido unas 1300 víctimas desde el año 2004 es gravísimo no tendría que haber ninguna es admisible que solo el año pasado hayamos tenido en España 4800 suicidios es admisible que en España tengamos por año casi 100.000 abortos y nos ponemos a pensar desde que está la ley del aborto y puede haber razones no me quiero meter en este tema aunque en el libro me meto y tomo posición prohibida pero puede haber razones que justifiquen o pretendan justificar que una mamá porque toda mujer embarazada es madre yo parto de esa base madre que ha tenido ha llevado la vida a término o no sea por motivos naturales o por aborto ¿me explico? sí porque al final eres mamá eres mamá es admisible que desde que salió la ley del aborto prácticamente un millón doscientos mil niños españoles no hayan visto la luz o la vida con un aumento de los presupuestos año a año y que en lugar de apoyar a las madres que están solas y que necesitan ayuda van destinados a esta industria tan nefasta como es la industria del aborto bueno voy tocando ese tipo de temas no me quiero ir tanto pero por ejemplo en el libro también analizo mucho todo lo que es el género porque el género es un vocablo que aparece en la RAI y generalmente se aplicaba a una tela por ejemplo tú tienes una blusa ¿de qué género es? algodón por ejemplo o tienes un pantalón ¿de qué género es? lino o se aplicaba género como sinónimo de clase D clase D sin embargo los ideólogos son muy inteligentes porque cogen una palabra de uso común como puede ser género y se la resignifica es decir se le vuelve a dar un sentido contrario al que el vocablo del origen tenía en sus comienzos y por eso ahora cualquier deseo individual debe ser reconocido obligatoriamente por el otro pero piensa tú qué peligroso sería si cualquier deseo de la persona el Estado te obligase a que tú lo reconocieras como derecho es peligrosísimo es el camino que nos conduce a cualquier dictadura luego por ejemplo me meto en un terreno que es bastante delicado en el primer libro ahora voy a hablar un poquito del otro porque me meto en el terreno de las perversiones y de las parafilias te lo comentaba antes en todos los siglos desde que el hombre es el hombre han existido trastornos psicológicos y problemitas que puede tener cualquiera de nosotros no tiene que ser no tenemos que pensar en algo exageradamente grave cualquiera de nosotros puede tener ansiedad por ejemplo puede lamentablemente padecer depresión puede tener un trastorno de hiperactividad puede tener distinto tipo de problemas físicos y psicológicos en el libro que voy analizando que hay unos trastornos esto si está bien aplicada la palabra que se denominan parafilias y que están relacionadas con la sexualidad por ejemplo un sadomasoquista está considerado una parafilia un masoquista es otra parafilia un boyeurista esta palabra que por ahí no le suene a todos pero boyeurista es el que le complace ver como otros tienen relaciones sexuales por ejemplo el fisgón el que está detrás de una ventana espiando por ejemplo eso se considera una parafilia también pero también es una parafilia la pedofilia y aquí hay que diferenciar dos palabras que son pedofilia y pederastia para ser pederasta una condición inescindible es que la persona sea pedófila pero no al revés es decir pedófilo es aquel que siente atracción sexual por menores de edad pedófilo pero si una persona que generalmente pensamos en varones pero también hay mujeres con este problemita digamos si una persona se excita sexualmente con niños y lo deja dentro de su cabeza y no sale de ahí nadie se va a enterar padece una parafilia que le puede causar un perjuicio porque se siente mal cuando piensa en un niño o cuando los ve por la calle pero eso no trae consecuencias en el campo de la realidad porque no se ha metido con ningún niño pero cuando el pedófilo lleva a cabo la acción de violentar sexualmente a un menor ahí hablamos de pederasta en el libro voy analizando mucho lo de la famosa ley del CSI porque nuestras queridas feministas de izquierda permitieron la liberación anticipada de casi 1400 violadores condenados y de pederastas condenados que están libres en la calle gracias a la ley del CSI y también analizo como la ley rebajó la pena para determinados delitos sexuales para que los delincuentes salgan antes de prisión hay quienes pensamos que un delincuente sexual jamás debe salir de prisión hay quienes lo pensamos yo por ejemplo pero sin embargo gracias a esta legislación salieron de prisión entonces en la ideología degenerada analizo también todo este tema de la pederastia y como desde el discurso político se lo quiere justificar y luego me meto con otro tema que está muy de moda que es todo lo relacionado con la agenda 2030 porque si nos ponemos a pensar ¿cómo sería cool una persona o guay o bien una persona? tenemos que ser inclusivos resilientes no discriminatorios si somos trans mejor políticamente tenemos que ser correctos tenemos que luchar contra el cambio climático tenemos que ser veganos preferentemente tenemos que entender al animal como un miembro de la familia y no como lo que es que es un animal todo este tipo de cosas analizo en mis libros el tema de los planteos de la agenda 2030 como detrás de bonitas palabras se esconden fines que no son del todo bonitos por ejemplo si todos y no estoy haciendo no quiero hacer ningún ninguna valoración ninguna valoración desde el punto de vista subjetivo pero si todos los varones todos los varones que existen en el mundo nos consideramos homosexuales prácticamente no habría reproducción si todas las mujeres se definiesen como lesbianas posiblemente no habría reproducción ¿qué es lo que busca la agenda 2030? entre otras cosas reducir el número de habitantes recogen que también lo pongo en los libros recogen ideas del siglo XIX muy viejas de Maltus de que no iban a alcanzar los alimentos de que iba a venir una catástrofe global sea por calentar ¿te acuerdas que primero era el enfriamiento global? en el año 2000 estaríamos todos congelados no pasó nada todas las predicciones no se cumplió nada lo peor es que la gente se lo cree lo peor es que la gente cree en todos estos discursos que se han sido engañados y vuelven a ser engañados pero en todo el mundo es que la gente se lo cree pero porque se destinan miles de millones de euros en publicidad y en todo a ver todo oyente que conozca algo de la historia del Reino Unido yo no conozco mucho y no soy especialista pero por el simple hecho de ir a un museo y ver los retratos de Ana Bolena tú sabes que Ana Bolena fue una de las queridas esposas que tuvo el rey inglés a las cuales le terminó cercenando la cabeza se la cortó bueno el rey Enrique tenía esas cosas de Inglaterra pero Ana Bolena era blanca era caucásica sin embargo en una de las últimas series que se produjo por parte de una de las plataformas Ana Bolena es negra entonces tú tienes todo tipo de producciones donde cada vez se incentiva más a la supuesta inclusión de personas por su orientación sexual o color de piel o lo que sea que en definitiva está tergiversando la realidad para imponer unas determinadas ideas por ejemplo el otro día leí una noticia que realmente me dio lástima cualquier persona puede nacer con enanismo y no hay por qué discriminarla ni mucha menos una persona una persona más bajita de la estatura que se considera normal tú sabes que de acuerdo a las épocas históricas la altura ha variado porque tú te vas en Madrid al castillo por ejemplo de Manzanares el Real y hay determinadas galerías por las que pasaban los españoles en su momento y tú ves las armaduras del siglo XV XIV XVI son todas más bajitas las armaduras que la altura promedio que tienen los españoles hoy porque la alimentación ha mejorado hay más calidad entonces me refiero que no hay por qué discriminar a nadie porque el enanito de hoy puede no serlo en el futuro pero sin embargo ¿a qué voy con el enano? sale una noticia de que para la última producción de Disney de Blanca Nieves estoy hablando no se van a utilizar actores enanos para no discriminar al colectivo entonces van a generar los enanos por medio de inteligencia artificial que quieren usar la inteligencia artificial vale pero al menos eso le ha quitado puesto de trabajo a actores de baja estatura que podrían haber trabajado en esa producción por ejemplo ellos hablan de inclusión pero excluyen exacto es lo que está ocurriendo en todo el mundo cuestión de inclusión la gente que tiene alguna enfermedad o que tiene una silla de ruedas están mira la ley que fue que estuvieron luchando todos estos meses estos últimos años ¿cuánto ha tardado? se habla tanto de inclusión que estamos hablando de este tema y están más pendientes y preocupados imponernos estas ideologías forzándonos a hacer cosas que no queremos hacer es que hay mucho negocio atrás de todo esto porque por ejemplo no quiero aburrir ni cansar ni mucho menos y posiblemente lo esté haciendo pero en los libros voy comentando muchos casos por ejemplo destinar más de 40.000 euros concretamente por parte del ayuntamiento de Cádiz en su momento para hacer un estudio del impacto de género en las pasarelas de las playas de Cádiz por ejemplo ¿cuál es el impacto que tuvo de género? es decir las pasarelas que conozco que están sobre los médanos en Cádiz son de madera tienen unas cuerdas a los costados no sé cuál es el impacto que tiene de género eso ¿cuánto dinero perdido? bueno pero hay alguien que se beneficia con todo ese dislate de dinero igual que los bancos no veo sentido perdón que yo sea homosexual o no que es algo personal de cada persona pero qué sentido tiene poner un banco pintado con banderas no es más fácil poner un banco compatible con una persona que tiene algún tipo de enfermedad que no que esté en una silla o que en fin no sería más más práctico eso invertir pero claro como tú acabas de decir hay interés ¿no? alguien se lo lleva a la pasta obviamente y quien pierde es lo que no entiendo que la gente siga siempre votando a los mismos mismo sabiendo de todo que están llevándose por nada en fin sí pero bueno no me quiero salir un poco de los dos libros y voy mirando un poco el tiempo porque me estoy pasando con el primero pero pasa una cosa hay mucho estómago agradecido ¿qué te quiero decir con estómago con estómago agradecido? España tiene por ejemplo relacionado con lo que tú dices en este momento unos 3 millones de parados sin embargo habla con cualquier persona de un restaurante de un bar o de muchos lugares y te van a decir que no tienen mano de obra España tiene en este momento más de 550 mil personas mayores de 52 años que están recibiendo el subsidio por ser mayor de 52 años está bien que ayudemos a las personas en necesidad pero ¿se está realmente controlando que todo aquel que recibe un subsidio no trabaje en negro? por ejemplo si a ti te dan un ingreso y no te exigen formarte no te exigen hacer cursos de de empleo o no te exigen desarrollar algún tipo de tarea en beneficio de la comunidad porque se te está pagando tengo la suerte de conocer por ejemplo a Jordi Sabaté que tú mencionaste la ley ELA y si tú le preguntas a Jordi Sabaté ¿cuánto dinero se le está dando de ayuda al mes por parte del Estado por tener su enfermedad de ELA y tú sabes cómo está Jordi? no alcanza a los 300 euros madre mía si no fuera por su familia que lo ama y todo lo demás hace años que no estaría aquí pero sin embargo tú entras a analizar los presupuestos que se destinan a igualdad que no es igualdad y a otras cosas y es un disparate para relacionar un poquito y hablarte del libro La última frontera si lo has visto aparece en una serie de cuadros donde voy metiendo datos y todo lo demás y todos los libros tienen un título y un subtítulo el primero era La ideología degenerada y esta es La última frontera o la familia como baluarte frente a los dislates de esto dicho en términos llanos yo ahora estoy escribiendo un tercer libro en este momento el primero tiene tapa negra portada negra el segundo tiene portada blanca el próximo va a tener portada roja que la tengo diseñada cuando uno pregunta por qué es negra qué te sugiere el color negro a ti oscuro oscuro tétrico tenebroso si sombrío y el blanco la luz la luz la esperanza lo puro cuál es la última frontera la familia entonces a lo largo del libro voy hablando de por qué considero que la familia es la última frontera frente a todo esto que nos quieren imponer y en todos los libros meto algo relacionado o que me ha pasado a mí bueno en uno de los capítulos que tiene un título con dos frases una de las primeras oraciones del capítulo 2 dice yo no juzgo eso me pasó a mí con un amigo resulta que en el pasado mes de agosto del año perdón no de este mes de agosto sino del año anterior cuando estaba escribiendo el libro un amigo mío que sabía que venía el cumpleaños de mi esposa me dice Ariel vamos a la tienda para buscarle un regalo a tu esposa vale vamos a la tienda y estamos viendo prendas en una tienda de moda femenina y tenía una talla determinada la prenda que era una talla L sin embargo uno no conoce mucho de ropa femenina pero yo lo veía muy pequeño la ropa la veía una L pequeñita la llamó a la vendedora y le digo disculpa esto es talla L lo veo muy pequeño y la respuesta de la vendedora fue pruébesela me dijo a mí que me la pruebe que soy en este caso bueno soy varón estoy excedido de peso porque si bien tengo cierta altura estoy actualmente en 104 kilos el año pasado estaría en 103 posiblemente pero más o menos me mantengo ponle 100 kilos y la señorita me dice pruébesela yo le exclamo en forma natural pero escucha esto es de mujer la chica me mira fijo y me dice yo no juzgo madre mía es decir no la estoy criticando a la señorita pero salió como una respuesta totalmente natural de decir bueno pero si usted se mete en una tienda de mujer y está buscando una prenda de mujer posiblemente usted se considere mujer ¿me explico a dónde vamos? en el libro pongo también otra anécdota que es a mí una persona me contacta por internet con la que no tenía contacto hacía varios años y yo sabía que esta mujer estaba casada tenía dos niñas y bueno nos saludamos rápidamente por facebook unos mensajitos y antes de terminar la conversación le digo por favor fulanita transmitele mis saludos a tus niñas sabiendo que las hijas estarán más crecidas ahora porque cuando yo las conocí eran pequeñitas recién nacidas y me dice no Ariel no tengo más dos hijas mi primera sensación fue de miedo porque le ha pasado algo alguna de las dos y no lo sé y quedó mal me dice ahora tengo un niño y una niña ¿por qué? porque la mayor ahora se considera también niño en Argentina la legislación es más o menos como la española no se exige ningún tipo de estudio médico psicológico ni nada para que una persona se sienta o se perciba de otro sexo eso es lo grave y en la última frontera pongo que la familia tiene que preservar al niño no recluirlo pero preservarlo sobre todo de ciertas influencias nefastas que vienen todas de las redes sociales dos capítulos están dedicados a tirar el móvil de una vez tirar el móvil yo estoy mirando el móvil ahora y también voy mirando la hora para no pasarme contigo pero tirar el móvil ¿por qué? porque invito a que la gente reflexione claro en mi caso tengo muchas décadas más que tú en mi caso jugaba en la calle jugaba con mis amigos jugaba al fútbol jugaba con cochecitos y en su momento jugaba con autitos autitos de plástico haciendo carreras jugábamos a la escondida jugábamos a saltar a correr bueno jugábamos al vole al fútbol fíjate en los parques infantiles realmente si hoy los niños pueden jugar o juegan como deberían jugar yo lo veo por hijos de amigos que están cinco horas con el móvil en el libro voy analizando cómo estar todo el tiempo con el móvil transforma tu cerebro ¿qué quiero decir con esto? el cerebro es maleable según algunos psicólogos y especialistas hasta los 25 años de edad pero cuanto menos hasta los 16 pongámosle todo lo que es la corteza prefrontal de la cabeza y del cerebro eso se va conformando a medida que la persona crece ¿qué analizo en el libro? que hemos pasado también de una sociedad que protege en exceso lo externo pero no protege en las redes sociales no te están protegiendo en lo virtual yo en determinadas redes sociales para escribir este libro hice una prueba que es abrirme un perfil de TikTok por ejemplo hacerme pasar por una joven que no estaba de acuerdo con su sexo biológico y comencé a darle like a seguir a estos influencers que te indican cómo aprisionarte los pechos qué decirle al médico para que te recete hormonas empecé a seguirlo entonces nos gustaría vamos que es tan interesante lo que estás diciendo pero para finalizar pues la gente los que quieran leer el libro la ideología degenerada también la última frontera los libros están en Amazon y muchísimas gracias por haber venido estás invitada para cuando quieras volver y hacer ahí con nosotros una vez al mes estar con nosotros y nada un abrazo a ti a tu familia y que sigamos esta línea de lucha y ahora buena por tu muchas gracias tu lucha y frente a esto esta ideología nefasta que nos está dominando en el mundo un abrazo a todos un abrazo a todos